El FBI confirma que la masacre en San Bernardino fue un ataque terrorista. 14 víctimas inocentes perdieron la vida, entre ellos tres hispanos, llevado a cabo por dos personas que tenían comunicación con el terrorismo. Un país conmocionado se pregunta, ¿estamos a salvo con estas nuevas amenazas? Hoy una edición especial de Enfoque con José Díaz-Balart, desde San Bernardino, California. Hola, ¿qué tal? Y gracias por dejarme ser parte de su domingo 6 de diciembre, una edición especial de Enfoque desde San Bernardino, California. A mis espaldas, el centro médico donde el pasado miércoles a las 11 de la mañana dos terroristas entraron y comenzaron a disparar. 14 personas perdieron su vida aquí. Un acto terrorista, así lo definió el FBI el pasado viernes. Vamos directamente a nuestros estudios en Washington D.C. Paul Crespo es experto en seguridad internacional. Paul, gracias por estar con nosotros. Buenos días, José. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que convenció al FBI y otras agencias federales de lo que ocurrió aquí el miércoles fue un acto terrorista? Querían estar seguros y básicamente toda la evidencia que se pudo lograr en combinación fue lo que lo convenció. Los vínculos con el extranjero, las bombas que estaban usando, que usan el mismo patrón que se ve en las páginas de web de Al Qaeda, que son para diseñar bombas. Esos son los mismos prototipos que usaban en el Medio Oriente, son los tipos de bombas que usaron, la manera que ellos ocultaron sus acciones por las redes sociales y desaparecieron toda la evidencia, como usaron teléfonos desechables y la manera que se organizaron y actuaron. Creo que fue una combinación de cosas y más que nada sus vínculos con el Medio Oriente que tenían en Pakistán y Arabia Saudita, creo que fue lo que ayudó a convencerlos. Además, se vio al final que la señora Malik, ella fue la que había puesto en un momento en las páginas sociales, que se había comprometido a apoyar a ISIS. Paul, algo que nos preguntamos muchos es que el FBI dice que, aunque Sayid Farrukh estaba aquí en Estados Unidos, nació aquí en Estados Unidos y su esposa Malik estaban aquí, y ella aparentemente recién llegada, tenían una hija de seis meses, e hicieron un sinnúmero de comunicaciones con posibles terroristas, etc., que ninguno de estos dos individuos, según el FBI, estaba en su radar, como dicen, no tenían conocimiento de que estaban aquí. ¿Es preocupante eso? Es muy preocupante la manera que estos dos terroristas pudieron ocultar sus actividades y no dar ningún tipo de indicación de que eran terroristas, y eso es sumamente preocupante y demuestra la sofisticación de los terroristas de ISIS en este momento, que básicamente yo creo que ellos le dan algún tipo de entrenamiento de cómo evitar salir en la radar de la policía y de las agencias policíacas de los Estados Unidos. Ellos estaban usando teléfonos desechables, estaban eliminando todas sus indicaciones de uso en las redes sociales, los últimos días antes del ataque, estuvieron eliminando toda la evidencia de sus actividades en los medios. Las bombas que usaron eran sofisticadas y estaban basadas en patrones de bombas que Al Qaeda ha usado y grupos terroristas en el Medio Oriente, y se demuestra que son muy sofisticados. Para mí es preocupante también que la mujer, la señora Malik, pudo entrar a los Estados Unidos bajo una visa K-1, que es para personas comprometidas para casarse con un ciudadano norteamericano, americano, y que pudo pasar todas las investigaciones del FBI y del departamento de Homeland Security sin ningún problema, y esa visa es muy difícil poder conseguirla. Y después, solamente hace cuatro meses, pudo pasar las investigaciones para lograr la residencia permanente. Ella se hizo residente permanente de los Estados Unidos solamente en julio de este año. Quiere decir que ya ha sido investigada, la estaban investigando posiblemente a la misma vez que ya estaban planificando este ataque. La otra pregunta es, cuando tenían más de 5.000 cartuchos de bala, tenían bombas caseras, una fábrica de bombas, dicen las autoridades que así describen el garaje de su casa en Redlands. ¿Es probable, Paul, que lo que hicieron aquí a mis espaldas el miércoles pasado no era lo único que tenían en mente hacer? Para mí es muy probable que eso era solamente una fase de un ataque múltiple. Ellos pensaban atacar a otros blancos a la misma vez, en el mismo día. También, las bombas que ellos dejaron en ese centro donde él trabajaba, estaban diseñadas, en mi opinión, y otros expertos, para detonar cuando venía la policía, los paramédicos y los bomberos. Es una táctica muy conocida en el Medio Oriente, de hacer un ataque y después dejar bombas para atacar a los policías y a los bomberos cuando entran al sitio después. Eso es una táctica muy sofisticada y demuestra también que ellos tienen algún tipo de entrenamiento. Para mí es imposible pensar que ese tipo de amunición, de arma larga, de bombas, era solamente para un ataque pequeño como ese. Yo pienso que iban a haber varios ataques y simplemente fueron parados por la policía que lo pudieron matar antes de poder hacerlo. Pero, de todas maneras, aunque fuera solamente ese el ataque, ese es el futuro del terrorismo y el peligro. Estar blancos blandos que son fáciles de atacar puede ser un lugar donde se trabaja, las oficinas, escuelas, tiendas, estadios de deporte, todo ese tipo de cosas son blancos blandos y creo que esos son los blancos del futuro. Y tenemos que tener mucho más cuidado y mucho más vigilancia. No podemos estar con la cabeza metida en la arena pensando que esto no es terrorismo o que a lo mejor porque como somos musulmanes tenemos que tener mucho cuidado, no discriminar. El punto es que estos vínculos, este terrorismo es terrorismo islámico, radical. Los vínculos están ahí, la inspiración viene del islam radical y tenemos que estar al tanto de eso y identificarlo como es. Paul Crespo, experto en seguridad internacional. Muchísimas gracias por estar conmigo este domingo en Enfoque. Gracias a ti, José. Los temas que son noticia en nuestros días. Vamos a hablar sobre la importancia del voto latino. Son vistos bajo el lente de José Díaz Balán. Esta manifestación del día de hoy se puede decir que es histórica. El tema de migración es algo emocional. Cada domingo en Enfoque. Las historias relevantes para nosotros los hispanos. Quiero que ustedes sean parte de este programa. Son analizadas en detalle. Enfoque con José Díaz Balán. Domingos a las 12.11. Concentro en Telemundo. Concentro en Telemundo. Concentro en Telemundo. Concentro en Telemundo.